Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Premios por un millón 113 mil pesos se otorga en la 54 edición del concurso artesanal del Domingo de Ramos en Uruapan En el cual participaron 1.425 artífices de 5 regiones de Michoacán Quienes mostraron su talento y creatividad en 2.570 piezas participantes El arquitecto Francisco José de la Vega Aragón, representante de la Secretaría de Turismo Federal De productores y exportadores de aguacate El Domingo de Ramos se ha convertido en la fiesta más importante para los artesanos michoacanos Tanto por el concurso como el tianguis artesanal Donde mediante sus piezas exponen su sentir y pensar Para nosotros el concurso y tianguis artesanal de Uruapan es el mayor evento en el que participamos Y para poder hacerlo estamos trabajando más de 2.000 artesanos en nuestros talleres Matilde Cuevas Calixto, presidenta de la Unión de Artesanos de Michoacán Asegura que la creación de artesanías no solo es un trabajo Somos auténticos artistas y hacemos nuestras piezas inspirándonos con lo que nos dicta nuestro corazón y nuestro sentimiento Se otorgaron 22 premios especiales y 3 galardones Con los nombres de Arturo Olivares Gallega, pionero en el quehacer artesanal Victoriano Salgado Morales y Antonio Hernández González, artesanos con gran trayectoria La directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Liliana Romero Medina Anunció compras de artesanías michoacanas por 1.200.000 pesos para la tienda de Fonart Y ahora con este compromiso va a ser un millón de pesos de compra solo en el Tianguis Para poder tener mercancía en nuestra tienda de Fonart Y que se haga más grande la exposición y venta de Michoacán en Fonart Un claro ejemplo de este compromiso fue la entrega de 2.000 lentes A igual número de artesanos michoacanos que lo necesitaban El director de la Casa de Artesanías, Rafael Paz Vega Informó que este evento es el único que concurre en las cuatro etnias de la entidad Purépecha, Náhuatl, Otomí y Mazahua Presentes en 74 comunidades participantes Que con sus mágicas manos y creatividad Realizan piezas únicas de alfarería, laca, maque, cobre, madera, textiles, fibras vegetales, arte plumario, entre otras técnicas Para Coasar TV, Andra Fernández